De toda la historia. De selección, sería lindo selección. De selección, sí, sí, claro, de selección. No de... Pero no que haya jugado con él, sino de la historia de la selección. Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno. Pucha. ¿Cómo hago aquí? Voy a ir. Lo que pasa es que esa generación de 2002, de todos, tenía un buen nivel. Mauricio Solís. Qué bueno, mamá. Va a poner la mayoría. El cavernario. Diablo, qué difícil me la puso, coño. La bravo es escoger el... Escoger acá. Vamos a poner a... A Hernán. A Hernán. Hernán. Esos dieron una yunta más. Hernán Medford, por un lado. Y no hay que yunta más. Y a eso agrégale. Hernán Medford. Agrégale. Aquí vamos a poner a... A la Moviedo. Tú, Martín. Tú, al centro. La única vez. Las veces que yo... La Moviedo. Las veces que yo estuve seleccionado colocando Chopin a querer. Vamos a poner a Castrito, mamá. A Castrito como lateral izquierdo. Puta, me salvé, mamá. Carlos Castro. Falta el derecho. Estuvo Ray. Estuvo Marín. Ray, Marín. Ronald González. La Wallace. Carlos Castro. Buena pucha. Wallace, Gamboa. Joel. Joel, Brian. Rolando. Rolando, la bala. Wilmer, Paté. Bryce. Tú, sí. Me pucha. ¡Grabas! ¿Ah? Yo creo que va a bajar, pero... Voy a poner a Errol Daniels. Errol Daniels. Qué bueno, mamá. Bien que era... Errol Daniels. Brian Ruiz. Sí, hay que ver cómo hago ahí. Que no se me enoje la gente, ¿ah? No, es que sí. Esas pizarrillas comprometen a uno, mamá, Chris. ¿Ahí? Sí, sí, lo comprometen a uno, sí. Sí, no, ahí tiene que jugar. Brian. Tiene que jugar. No puede dejar fuera la bala, Gómez. Manda huevo y a Tepa. A las pinillas. ¿Cuántos van a jugar? ¿Cuántos van a jugar? ¿De cuántos juegan? Vamos a ir. Vamos a ir. Una lista de 23. Una lista de 23, ¿era? Vamos a ir. Haga la lista de 23. Están poniendo los de ahora, pero sí. Wally Wands y Errol Daniels y Zurdo Jiménez y todos esos, ¿qué? Carlos Santana. Pues es luego con ellos. Enrique Ríos. No, pero es toda la... Pablo, ¿lateral derecho? Vamos a poner a... Roy Mayer. ¿Lateral derecho? ¿Cuálitas? Tiene que estar Wallace ahí. ¿El rapero? Wallace. 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 Ok, ya lo tenemos casi armado. Falta un central. Un volante nada más. Y un volante. Central y un volante. Bien ahí. Walter Centeno. Centeno, ah. Wilmer. 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 Yo pondría el asima ahí, pero yo... ¿Quién? Es Centeno o Wilmer. Calvo muy bravo. Y ese central puede ser... Calvo. Mauricio... Roger Flores. Guillio. Roger Flores. Ronald González. Ronald González. Ronald González. ¿Qué problema, tía? Hermann Chavarría, más de nombres. Marín. ¿Ah? Yo nunca lo metí en el chope. Marín. ¿A quién? ¿Cuál es el pateo del... Centeno. Háganle unos tacones. Al dibujo. Ahí tiene que estar Centeno. ¿Qué dijo? Háganle unos tacones al dibujo. Ah, bueno. Pateo, háblese con... Con el hombre ahí. Ah, aquí. Reinaldo. Parks, Marín. José Pablo, Marín. Mar, Ronald González. 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 Pipo, que jugó en Italia, Mar. Mar. Pipo. Pipo. Roger Flores. Rao, Pipo. Vamos a poner a Pipo. Pipo. O sea, hizo una buena combinación. Señores, entonces, Keylor en el arco. No, vaya. Wallace, Pipo, Tuma, Carlos Castro, Mauricio Solís, Brian Ruiz, Walter Centeno, Hernán Medford, Pablo Guanchov y Errol Daniels. Dos buenos pasadores, un buen centrador, buen cabrilero, dos perros ahí atrás, Mauricio que era mixto, jugadorazo. Vamos a poner este aquí y los dos aquí, los otros dos. Marcado. Qué bravo, ¿eh? Ahí estamos. Pablo, muchas gracias por acompañarnos, Pablo.